Gracias, Katy. Felicitaciones también al Club de Leones de Guayaquil. Miles de estudiantes han sido inscritos mediante un nuevo sistema computarizado para el periodo lectivo 2013-2014. Este sistema permitirá, por ejemplo, conocer qué institución educativa tiene grupos o cuáles mayor o menor cantidad de estudiantes, facilitando así el proceso de matriculación. Los estudiantes del régimen Sierra cuentan con un nuevo proceso de matriculación automática mediante un sistema computarizado. Esto ha permitido registrar hasta el momento más de 157 mil inscripciones de estudiantes para el periodo lectivo 2013-2014. Parece excelente la decisión porque muchos padres tenían que rogar por cupos, madrugar, a veces dormir en las afueras de las instituciones y no siempre conseguían. Entonces está muy bueno que lo hagan de una forma más organizada y más actualizada por Internet. El proceso de inscripción es sencillo. Usted solo tiene que ingresar a la página web del Ministerio de Educación, dar un clic y seguir los pasos indicados. Ahí, según el último dígito del número de cédula del padre, madre o representante, deberá dirigirse el día que corresponda al establecimiento indicado en base al lugar de su domicilio. Se quedan dormidos y no pueden llegar a sus casas, se pierden, entonces me parece bien que les ubique por cada sector de su barrio. Las inscripciones para estudiantes de las diferentes escuelas y colegios se las realiza de lunes a viernes, de 6 a 20 horas, y los fines de semana de 8 a 14 horas. El domingo 30 de junio terminará este proceso. Para Bien Informado, Javier Rosero. Javier Rosero.